Un gusto que nos acompañen, soy Astridávalos y esta es la información más importante que traigo para ustedes esta noche. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, denunció este lunes que Nayib Bukele, candidato a la presidencia por Gana Nuevas Ideas, utilizó fondos del presupuesto de la comuna capitalina para promover su proyecto político. El actual alcalde destacó que al menos 400 mil dólares fueron utilizados para financiar la recolección de firmas que ayudó a crear el partido Nuevas Ideas. Además destacó que aparte de ese dinero se gastaron más de 30 mil dólares mensuales en producciones de Facebook Live. Ernesto Mason agregó que también se encontraron pagos desde la alcaldía para los troll centers que supuestamente operaban para el actual candidato presidencial de Gana Nuevas Ideas. Habitantes del Cerro Igualtepec en Santa Ana solicitaron al estado la protección de dicha zona ante la amenaza de ser desalojados por el supuesto propietario del terreno, Jorge Alberto Panameño Flores. Con documentación legal en mano, Panameño Flores aseguró ser el dueño del lugar y les ha solicitado su desalojo a unas 30 familias, ya que tiene intenciones de venderlo por unos 5 millones de dólares. La zona resguarda unas 200 rocas de gran tamaño con distintos grabados realizados por los indígenas que habitaron este lugar. En septiembre pasado, cuando se conoció el intento de vender el terreno, el Ministerio de Cultura se pronunció a través de un comunicado alegando que el terreno es propiedad del estado y que no se puede vender. Un portavoz de la Policía Nacional Civil informó que el gobierno salvadoreño prevé cerrar 2018 con una tasa de homicidios cercana a los 50 por cada 100 mil habitantes. La institución policial precisó que El Salvador registró entre enero y el 24 de noviembre pasado un total de 3 mil 20 muertes violentas, frente a las 3 mil 566 contabilizadas en el mismo lapso de 2017. También añadió que el 11.6 por ciento de las víctimas de homicidios en lo que va del año fueron mujeres y que ese dato pasó de 426 en 2017 a 352 en 2018. El Salvador mantiene la tendencia en la reducción de las muertes violentas desde julio pasado. El mandatario estadounidense Donald Trump expresó este lunes a través de su cuenta de Twitter que México debe devolver a sus países a los migrantes, ya sea por avión, autobús o como quieran, y remarcó que los centroamericanos no van a entrar a Estados Unidos. Trump amenazó a México con cerrar la frontera permanentemente si su país no decide sacar a los miles de migrantes que intentan cruzar la frontera. La amenaza de Trump llega un día después de que las autoridades estadounidenses reprimieran el intento de un grupo de migrantes de cruzar desde Tijuana, California, saltando la valla fronteriza. En Tijuana hay más de 4.700 migrantes centroamericanos procedentes en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador. Gracias como siempre por preferirnos y nos vemos mañana en una edición más de Noticias LPG. Y no olviden acompañarnos en nuestra cápsula Departamento 15 al aire. Hasta luego.